Y hoy ya contamos con ella y precisamente está ya en funcionamiento para cualquier desastre que pueda ocurrir en carretera donde se ocupe de rescate urbano ya está en función en nuestra unidad de rescate, la número 237 que está muy bien acondicionada ya con todos los empleados y comisarios Esa es la unidad de rescate, de rescate urbano número 237 de esta delegación de Norte Muy bien Ahora vamos a proceder con la bendición de las unidades por parte del párroco Andrés Páez y de nuestra delegación Sí, buenos días Generalmente quiero dar gracias a nuestros compañeros que nos han visitado el día de hoy Comandante Iván Rodríguez de Bomberos de Protección Civil Comandante Castillo de Tránsito El síndico, el licenciado Juan Ramírez Muchas gracias por asistir El presidente municipal, nuestro párroco Y una de las situaciones con la que me vi yo aquí con el personal Que se capacitó personal Fue un trabajo muy pesado No fue fácil Este es un logro muy importante para nuestro municipio Es un logro de una gestión de un servidor Es un logro de un presidente municipal Que se desprendió del mejor vehículo que contaba la administración Pero sobre todo yo quiero decirles a ustedes Que en este vehículo va la esperanza La esperanza de vida de mucha gente Que esperemos y nunca lo necesitemos Pero el día que lo necesitemos Que esté disponible Los muchachos me dijeron La 237, señor presidente No va a salir a servicio Mientras no venga el padre Háganme ese favor Bueno, con muchísimo gusto de veras Me acerco pues a esta institución A este grupo de personas Tan estimadas Tan ambiadas incluso Por el público en general Por todo el mundo Por esa actitud de servicio Actitud de acompañamiento Sobre todo con la persona que sufre Por lo tanto Pido también disculpas Creo que fue precisamente por mí Que se retrasó este evento Pido disculpas a todos Pero Pues Quiero dar un pensamiento solamente Esto de la Cruz Roja En la historia Que se expuso ahorita De la señora Ya ha tenido más de 100 años Entonces En que se inició En 7 Fueron los 100 años Que se cumplieron ¿No es cierto? En 1907 Ahí se inició Entonces Es un triunfo Es una Es una Una cosa muy Muy laudable ¿Verdad? Para nuestra sociedad Mexicana Y por tanto A todas las personas Que han cooperado Han trabajado En esta institución Y por tanto Pues Precisamente Esta Este signo De esta gran institución Que tiene México Y tiene el mundo entero Pues lleva precisamente La señal De aquel Que vino al mundo ¿Verdad? Y vino precisamente Que pues A sanar A sanar A todo el universo A todo el mundo ¿Verdad? Ese Dios Que Que la adorizó Que se hizo Hombre ¿Verdad? Y que Precisamente La señal Suprema Con la cual Él salvó Y está salvando A toda la humanidad Es precisamente La señal Gloriosa Gloriosa De la cruz ¿Verdad? Y por tanto Pues creo que Desde un principio De sus inicios Nació esta institución En el nombre De ese De ese benefactor De toda la humanidad Que sabemos ¿Verdad? Que fue Jesús de Nazaret ¿Verdad? Que murió En la cruz Y murió Por amor A todos nosotros ¿Verdad? Por eso La bendición De Él Estuvo siempre Desde un principio En esta institución ¿Verdad? Y por tanto El premio Que ciertamente Él nos tiene reservado Y también El premio Que ya Ese premio Desde ahora Comienza Ya comienza Muy bien Se dice Que cuando uno Tiene un signo Una expresión De amor Cualquiera que sea ¿No? A un pequeñísima ¿No? Ya Es ese mismo acto Que tú hiciste Humilde y sencillo De ir Precisamente A levantar A un Moribundo A un enfermo A un accidentado ¿No? Aunque sea Digamos Ir a ponerle Un jurita A ponerle Una Una medicina ¿No? Una mejorada Diríamos ¿No? Ese Ese acto Es un acto De amor Divino Divino ¿Por qué? Porque está en el nombre Hecho de la cruz En el nombre De ese Dios ¿Verdad? Por tanto Ese mismo Ya es un premio ¿Cuál es el premio Del amor verdadero A un prójimo Al prójimo El amor El mismo amor Es un premio A cualquiera Y donde sea ¿No? Es el mismo Amor Recordemos eso Y Dios Lo recibe Como eso Para él ¿Verdad? Este pensamiento Por tanto Y me siento Muy feliz Muy honrado De esta invitación Que me han hecho ¿Verdad? A todos ustedes A todos y cada uno Ustedes ¿No? Yo de veras Con todo corazón Los bendigo De mi parte Digamos Como representante Pues aquí De nuestra iglesia De nuestro pueblo católico Cristiano Les deseo De veras Que perseveren En esta En esta Empresa En esta misión Tan tan hermosa ¿Verdad? Que es la de Lo que dijo Dios ¿No? Amen a su prójimo Den la vida por ellos Den la vida por ellos Es amar Dar la vida por ellos Bien Entonces voy a primeramente A agradecer el establecimiento ¿Verdad? Porque veo que si hay Algunas cosas Que han Que han Renovado ¿Verdad? Y por tanto El establecimiento De la Cruz Roja Señor Hilo nuestro Al reunirnos gozosos Para inaugurar este local Queremos unir nuestra alegría A la acción de gracias Por tus beneficios Nuestro sentimiento religioso Nos mueve a reconocer La huella De tu presencia En todos los acontecimientos De la vida Por eso le vamos Hacia ti Nuestro espíritu Agradecido Porque participamos De tu bendición Descendente Te bendecimos Padre Dios Porque hoy podemos Ofrecer públicamente Este lugar Tan significativo Para nuestra sociedad Ya terminado Te bendecimos Padre Porque en este lugar De encuentro Entre la gente Va a ser posible Construir Unas relaciones Vivas Amistosas Y fraternas Que contribuyan Al desarrollo Y bienestar De todos Y junto con la alabanza Hacemos también Nuestra súplica Señor Dios Padre Haz descender Sobre nosotros Sobre cada uno De los participantes Y de esta Hermosa institución Sobre ellos Y sobre tu familia Sobre tu trabajo Que haz descender Tu bendición Sobre nuestra vida Sobre nuestros intereses Y trabajos La bendición De tu gracia Para que desde este lugar Visible Que hoy inauguramos Nos hagamos dignos Y a participar Un día en el templo Invisible De tu gloria Por Cristo Santo Señor Amén Ahora La bendición Especial Con la bendición La bendición La bendición Se llama ¿Verdad? Entonces Este Señor Dios Sabemos que Eres nuestra meta Te reconocemos También como Camino verdadero De la vida Todos nosotros Peregrinos De antes En este mundo Vamos siempre Hacia aquí Bendito sea Señor Porque nos permites Que con la ayuda De la ciencia y técnica Tengamos medios Y vehículos Para trasladarnos De un sitio a otro Para ir al encuentro De los hermanos Para admirar Las maravillas de tu creación Para hacer más Alegrada Nuestra vida Lo pedimos Que exaltéis Con duda Que enán Y porque en realidad Sobre todo Prudencia Hacia aquí De la ciencia De la ciencia De la ciencia Gracias por ver el video